Bueno familia, como siempre para los que no me conocéis, soy Helio, toca empezar la semana y hoy voy a charlar un rato con vosotros. Primero voy a correr un poco y ahora os cuento. Empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Cumple del dobro al final. Madre mía que calor hace gente. Mirad que bonito, desde aquí se ve casi toda Cantabria, Santander, Torre de la Vega, para la zona de Cabezón para allá, se ve picos de Europa, mosquitos. Zona pasiega y para allá, solares y alrededores. Ahora voy a aprovechar, me voy a sentar un poco y vamos a hablar un rato, a ver dónde me siento, que ahí está lleno de avispas y no creo que me piquen de la que estoy grabando. Al fin me siento. Bueno familia, ahora quítame las gafas que las tengo empañadas. Me tengo que poner aquí para empezar porque ya atrás está lleno de mosquitos y de mariposas que no sé, y abejas. Supongo que sea por las flores, pero no hay quien pare ahí. Me habrán llenado de picadas. Pero bueno, eso no es para lo que estoy haciendo este vídeo. Lo primero de todo, como siempre, daros las gracias. Ese tembleque que veis es porque he posado el móvil encima de una piedra y el calor que suelta hace que la imagen parezca que se mueva. A todos los que os habéis suscrito, a los que veis mis vídeos, a los que les dais me gusta, a los que me paráis para decirme que os gusta mi canal, o para los que simplemente me escribís un comentario, que la verdad que motiva mucho, cuando estás así un poco rayado y tal, y veis que lo que haces gusta y la gente te lo agradece, pues la verdad que no os haces una idea, es algo que no se puede expresar. Bueno, dicho esto, y darles gracias sobre todo, ha habido un mensaje que me ha hecho mucha ilusión, que me dejó C.S. Clubhouse el otro día, que era que había estado de vacaciones y que lo primero que hizo, según llevo las vacaciones, es ver mis vídeos, que había visto el desafío sonido y que le había gustado y tal, para que esos comentarios que motivan mucho. Así que muchas gracias a él y a todos los que me hacéis comentarios, vamos, que lo que pasa es que este me llamó la atención, eso de que alguien que no conozco de nada, que llegue de vacaciones y que lo primero que piense en hacer es ver mi vídeo, pues la verdad que motiva. Gracias, gracias y gracias. Ay, qué calor hace, madre mía. Tengo una sudada, me ha costado llegar arriba, eh. Esto de entrenar solo a mí todavía no me gusta, hace tiempo que dejé de hacerlo porque me agobiaba y me cuesta mucho correr solo, de hecho me ha costado subir a la cumbre. Me noto una, una, como ansiedad, presión, no sé. Cuando estoy en carrera y eso me puedo hacer los kilómetros que sean solo entre comillas, porque sé que hay gente y tal, pero cuando me voy a entrenar yo solo por el monte, la verdad que me cuesta, me cuesta bastante. Mi llegada a la cumbre de hora me ha costado, eh. No sé si también es la falta de costumbre a tener las pulsaciones altas, que ya hace bastante que no lo hago. Pero bueno, a partir de ahora lo voy a empezar a hacer, porque lo que os quiero comentar es que voy a hacer un reto, bueno, un reto entre comillas, no sé si sería capaz, no sé si ya os había dicho, si no os lo digo ahora, tengo dorsal para Beovia San Sebastián, para que no lo conozca es una carrera de asfalto, que va desde Beovia, como su nombre indica, hasta San Sebastián. No llega a ser media maratón, son 20 kilómetros, pero bueno, dado que siempre hago carreras sin más preocupación que correr y grabar, me da igual cómo quedar, a partir de ahora voy a dejar un poco de hacer carreras, voy a hacer las carreras que ya tengo apalabradas, como son Sámano, Desafío Urbión, Picojano y Senda Costera, que son los únicos que tengo así ahora mismo apalabrados. Ya sabéis, apuntaros. Y el resto de semanas voy a hacer más vídeos tipo entrenamiento, apuntaros un poco cómo lo estoy haciendo, me voy a centrar un poco en entrenar, porque la verdad que tengo que deciros que casi que desde que estoy con el canal no entreno, últimamente solamente hago tiradas de 9 kilómetros, así alrededor del colesterol y poco más, y tiradas largas no entreno. Entonces a partir de hoy lunes voy a empezar a hacer un plan de entrenamiento, todavía no lo tengo hecho, me lo voy a preparar, de camino a la vía de San Sebastián. Ahora mismo peso 92 kilos, tengo que bajar peso, porque estoy súper pesado. Adiós barrica. Así que mi intención es de, para la vía de San Sebastián, intentar llegar a 82. Tengo creo que son 3 o 4 meses, ahora mismo no se echan cuentas, perdonadme. Tengo 3 meses para perderlos, así que yo creo que es bastante asequible, porque los 2 o 3 primeros kilos los voy a perder de manera rápida, ya que solamente comiendo bien y entrenando en serio, los voy a perder. Luego ya el resto me va a costar un poco más, pero quiero plantarme en 82 kilos, que es como pesaba en 2015, y así es, y ha sido cuando más rápido he estado, que me hice la media maratón en 1,29 y la panes potes en 2,06. Así que, para la vía de San Sebastián me he propuesto, aparte de adelgazar y tal, un reto, y es hacerla en menos de 90 minutos, solamente kilómetros en hora y media. No sé si me estoy columpiando, porque en la vía de San Sebastián hay muchísima gente, y no sé, a lo mejor allí me frenan o tal, o me estoy viniendo muy arriba. Yo creo que dentro de mis posibilidades está, porque si hice la media maratón en 1,29, la vía de San Sebastián tiene más cuesta que una media maratón, porque tiene un poco de desnivel, 190 metros positivos creo que es, y hay mucha gente, pero yo creo que entrenando y tal, puedo hacerla. 90 minutos para la vía de San Sebastián, es un ritmo de unos 4,30 al kilómetro, yo sé que puedo llegar a hacerlo, porque ya lo he hecho anteriormente, pero a ver si me da tiempo a prepararlo, porque aparte yo trabajo en una fábrica a producción, y es un trabajo que la verdad te revienta, eh, o sea, pero bueno, salta con gusto no pica, así que a partir de ahora mi intención para el canal va a ser el lunes seguir contándoos un poco lo que haya pasado la semana anterior, esta semana como veis no ha pasado nada interesante, el jueves intentaré hacer algún vídeo entretenido y tal, pero aparte también voy a empezar a meter un poco más vídeos de material y cosas que os interesan, pues para ir enseñándoos, después de todo tengo una tienda para mí solo, donde puedo sacar todo tipo de material para enseñaros. Y aparte también, pues os voy a hacer un poco, pues como voy a ir, quiero hacer un vídeo a la semana de cómo van los entrenamientos, o sea, qué tipo de entrenamiento estoy siguiendo y tal, mi intención de aquí hasta desafío Urbión, no voy a hacer casi entrenamientos de calidad, entrenamientos de calidad va a ser series y cosas así, voy a hacer como mucho una vez a la semana, lo que me voy a centrar es hacer en tiradas de una hora o dos horas a ritmo, para quemar grasa, ahora mismo solamente quiero quemar grasa, la velocidad ya haré por cogerla a partir del desafío Urbión, o no recupere el desafío Urbión, mejor dicho. Ya acabé la charla, ahora voy para abajo, madre mía qué calor hace. Ahora os sigo contando que todavía tengo un par de cosas más que deciros, pero voy a bajar poco a poco y a medio camino os hablo. Lo que más sufro de pesar tanto es en los tobillos, en los tobillos últimamente cuando voy corriendo noto como que le sobresfuerzo, o sea, noto una presión, no me duele, tengo que decir la verdad que no me duele, tengo suerte, yo es que tengo un pie, el pie izquierdo, tengo un poco de fascitis, pero bueno, estoy yendo donde es Rina y me está tratando de puta madre, pues les recomiendo. Y lo que os digo del sobrepeso, estos 10 kilos de más, me pasan factura, hay veces que intento correr al ritmo que tenía antiguamente, y me noto, vamos, una foca. El otro día, por ejemplo, en la de Mogro Viejo, que era una carrera rápida, me notaba la grasa saltar para arriba y para abajo, madre mía. Pero bueno, esta vez ya os lo he dicho a vosotros, así que me lo voy a proponer, y a partir de ahora, una vez a la semana, aparte del Weckley, es decir, el vídeo donde os cuento un poco cómo va la historia, os contaré también, os iré comentando cómo va, le voy a titular Operación Veovia 90, a ver si lo consigo, espero que sí, la verdad. Lo que sí también en la Veovia os digo que no voy a grabar, o sea, voy a ver si convenzco a Estela o a Joni, para que me acompañen y graben desde fuera, y yo iré con una GoPro en la mano, pero sin estabilizador ni nada, porque el estabilizador al final pesa y me retrasa. Con la GoPro voy corriendo y os voy contando un poco cómo voy yo, nada de grabar al resto ni nada, solamente, a ver, voy a chupar yo cámara. El resto aparecerá, pero por lo que me graben en el asistente que lleve, que todavía no sé si llevaré asistente. ¿Y qué más decir? Bueno, también haré entrenamientos en el gimnasio, pues llevo 10 años en el gimnasio, y a mí lo de adelgazar y cada vez mi ría tampoco me gusta, yo quiero tener cuerpo atlético, pero no... así que a ver si marco la tableta de Cristiano Ronaldo. Así que también os enseñaré algunos entrenamientos que haga en el gimnasio para quemar grasa, pues haciendo pesas, aunque no os lo creáis, se quema grasa, ¿eh? Yo perdí en el gimnasio a base de pesas y de dar al saco 30 kilos. Me planteé de 120 kilos que pesaba a 90, y luego de 90 a 82 bajé corriendo. Pero bueno, yo os iré contando un poco cómo va mi experiencia. Como veis estoy bajando andando. Hoy solamente he venido para grabar este vídeo y para quemar un poco grasa, así que no tengo... me da igual ritmos y historias. Voy a hacer unos 10 kilómetros y tres niveles, pues no sé si son 1.200 acumulados, ¿eh? 600 de subir a la dobra y 600 de bajar. Pero bueno, voy a seguir bajando y ahora si se me ocurre algo más que decir os lo cuento. Y bueno, esta semana... este fin de semana no he corrido, así que no tengo vídeo de carrera, que no os he comentado. Pero bueno, tengo el vídeo de Iván Cuesta intentando hacer el anillo, el cual pienso editar mañana, a ver si para el joven le tengo subido. Y luego también hacer un vídeo de mi primera prueba para la veovia, que voy a hacer un test de 5 kilómetros a un ritmo, a ver en qué nivel estoy. Y según lo que tarden en hacer esos 5 kilómetros, puedo calcular a qué ritmo haría la veovia. O sea, la veovia. Una maratón o una media maratón. Pero vamos, ya os explicaré cómo va la historia. Pero la verdad fue un artículo que leí, me pareció muy interesante. Y cuando yo hice la media maratón, me basaba en esas pruebas. Y la verdad que es bastante bueno. Así que nada, lo dicho. Voy a seguir bajando y ya casi estamos acabando. Ah, y ya llevo dos meses seguidos pasando las 20.000 reproducciones mensuales. Así que muchas gracias a todos, como siempre. Espero seguir creciendo. Y todo, por supuesto, gracias a vosotros. No dudes en compartir, ni en darle a me gusta. Y si tenéis algún amigo que le gusta el trail y se aburre en casa, decirle que se pase por mi canal, que yo lo entretengo. Bueno, con esto ya acabo por hoy. Ahora toca tarde de edición. Hasta la semana que viene, familia. Hasta la semana que viene, familia.